La primera vez que fui a Santa Rosa de Agua Fue una frágil piragua imaginada por mí Desde ya el preciso ayuno y al palcorazón Vino de conservación Donde soñar lo infinito Levantando un palacito cerquita del malecón ¿Quién pudiera devolver una página en la historia Y grabarse en la memoria todo lo digno de ser? El Santa Rosa de ayer, un orgullo del Juliano Con su bello para humano Arrajeados en la orilla, viendo lucero y cabrilla De pecarlo con la mano Me dicen que en este almas allá de Santa Rosa Hay muchas cosas hermosas que se deben apreciar Simón y Pedro Palmar Dos auténticos valores Hermanitos pescadores De una décima infinita Donde las aguas partitan con sus versificaciones Me tengo que despedir Y aunque hacerlo no quisiera Pero mi tierra ya no era algo me quiere decir Nada te voy a pedir por el honor que me has dado Después de ser tan hermano De diferentes lugares son ustedes los pilares Del folclor venezolano Te equivoques a tengábelo Te equivoques a tengábelo Te equivoques a tengábelo